Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Máquinas de Control Numérico Computarizado, en la cual serás capaz de analizar el control numérico, las características y el software de manufactura asistida por computadora. La primera máquina de control numérico fue una fresadora, desarrollada en el MIT en 1952, bajo pedido de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esta máquina realizaba el control simultáneo de tres ejes de movimiento. Los requerimientos fueron, movimiento simultáneo y controlado sobre varios ejes, eliminación de dispositivos mecánicos, eliminación de intervención del operador, cambio rápido de herramientas y condiciones de corte. Entonces, ahora te toca a ti investigar un poco más. ¿De cuántas maneras podemos construir la siguiente pieza de metal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!